Música 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 ¿Quién le parten a la quema? ¿Quién es el Señor? Sin embargo, el nombre de los hombres. ¿ Frege lo que nos sentes? Si es que mi participo estaba con lo que me hacía. ¿Mi participo estaba con lo que? ¿Qué pensabas? ¡Machallah! Porque la gente se presentó la gente... Bueno, te sentes que no me hacía muy mal. Quiero que yo me hacía que nos sentes en igual. ¿En qué hablas con lo que nos sentes? Mashaallah. Gracias. Alhamdulillah, el poder de los que nos hanes se han referido a la palabra de la palabra. M'encha'Allah. El poder de los que nos hanes se han duché. C'est bien. Bien, yo soy Umbresur. Bien. Yo, yo me he dicho que a un exorbitante, que no necesito que la gente se ha perdido. No necesito que la gente se ha perdido. No necesito que la gente se ha perdido. Y tú hablas la palabra. ¿Quién es el que yo te unido conmigo? Gracias por ver el Señor. Solo el Señor, tu entusiasmo. Las mujeres venas tan golpeadas, las mujeres se acercaron en sangre. Tenemos que ser un buen amigo. De nada, solo a uno. Solo no hay otra gente, y ahora voy a un comentario. Los ejemplos están en el mundo de las familias. Los estudiantes están en el mundo porque no tienen razón. Los estudiantes están en el mundo. Con la participación de todos los estudiantes, como siempre y que los estudiantes están en la parte superior. Los estudiantes tienen una banda de la gente. tenemos le hecho de que todo el mundo hacía más bien sino a que se puedan ver así así es Nawari Dramé, Nawari Oswean Wosli le nombre es yo y por favoritas de tu folks a dit que est-ce que tu te vas a presentar el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.